Buenas tardes, soy el doctor Luis Alberto Zanoni, en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Coloproctología, los quiero invitar a participar de la reunión científica del día viernes 13 de agosto a las 19 horas, que este mes estará a cargo de la Comisión de la Revista Argentina de Coloproctología. El tema es de sumo interés desde el punto de vista quirúrgico y vamos a tener la visión de un cirujano, el doctor Juan Patrón Uriburu, y de un gastroenterólogo, el doctor José Mella. Este debate va a estar coordinado, moderado, por el doctor Joaquín Tonelli de Capital Federal y por el doctor Marcelo Polastri de la ciudad de Rosario. Así que los esperamos para este interesante tema y las diferentes posturas respecto a las diferentes indicaciones del tratamiento quirúrgico. Así que los esperamos el día 13 de agosto a las 19 horas. Muchas gracias. 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 Gracias.